Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Quién es el organizador ahora? Veamos. Ya está hackeado este Teams, que ya no me deja ser el organizador. ¿Quién está el organizador? Veamos. No, no asoma nadie de mi organizador. ¿Quién? No las escuché. Bien, a ver, Grupo 1. ¿Cuál es el Grupo 1, por favor? A ver, el código, el código secreto del Grupo 1. ¿Sí me escuchan? Sí, Inge, nosotros somos el Grupo 1. A ver, echen Grupo 1, para ver cómo les fue. No se ve bien, Inge, en sí, sí corrieron los programas, la iteración y todo. Ya, pero deje. De ahí depende si las gráficas están bien. Deje ver, pues, deje ver para ver cómo les salió. Y presente nomás, porque ya yo no soy el organizador. ¿Alguien debe ser el organizador? Entonces, que el organizador les dé la posibilidad de compartir pantalla. ¿Quién es el organizador? O compartan la pantalla, por favor. Grupo 1. Ya, Inge, un ratito. O el Grupo 2. El que tenga. Son 13 grupos, así que no... No, no se detesten mucho, ¿no? Por favor. Por favor. No, no se detesten mucho. Gracias. 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 Ya. Perfecto. Entonces nos hace. ¿Cuáles son los criterios para las iteraciones? ¿Los errores de las CAS o cómo? Sí. Aquí está. Aquí está lo que tome en cuenta que son los errores. De cada uno, no es en promedio. O sea, que sea mayor que uno cada error. Ajá. Si cada error es mayor que uno, entonces vuelvo a correr el programa. Ah, perfecto. Ajá. Entonces no tenemos valores de error de. Estos son los valores de error que nos da. El más alto es de 0.31%. 0.54 en X1, chiquito. Ah, sí. 0.54%, perdón, es el más alto. Por ciento. Ya, van. Veamos, por favor, los valores de las gráficas. A ver cómo les quedó. Ya. Entonces aquí están las gráficas. Y así nos quedan las gráficas. A ver, vamos viendo. Tenemos el cambio del SI, del XBH. El XBA solo que ese poquito, ¿no? Eso veían. Pues ya. Bueno. ¿Cómo les fue con los, la alcalinidad? Esas están acá. La alcalinidad se mantiene inferior al 6, ya bajando, ya. Se desnidrifica. Se desnidrifica. Ah, muy bien. Excelente. Ya. El dilution rate, por favor, veamos cuánto le salió el dilution rate. Eh, nosotros no le calculamos, sino le metimos de, este, leyendo otros papers. Metimos los valores que son más óptimos. Son estos dos de aquí. Ya. ¿Y tienen hecho, Jazmín, algún análisis de ver cómo cambian las simulaciones con el dilution rate, para ver qué efecto tiene sobre el crecimiento y etcétera? ¿O no tienen hecho eso? Eh, no, la verdad, más nos enfocamos en hacer las iteraciones para sacar los valores de las concentraciones. Y ya está. Entonces, veo que tienes dos, dos códigos abiertos. El ASM1 grupo fue el que me, el que me lo enseñaste, sí, ¿no? ¿Y el otro qué es? Ajá. Este es el código que hace la iteración. Eso sí le pregunté en tutoría si podíamos hacerle dos códigos aparte. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por qué no pudieron integrar todo en un solo código? Eh, sí estábamos tratando, pero salía error. O sea, no, no, no sé si tal vez era muy largo el código o algo estaba mal, pero salía error. No, y lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en el código número dos, nosotros tenemos, subele un poquito, ya tenemos metido como que no fuera como vector. En cambio, en el código uno, nosotros tenemos como vector y eso nos dificultaba al momento de ver los valores de la matriz. Entonces, por eso hicimos dos códigos, para que se vea en uno y en el otro solamente vote lo que nosotros necesitábamos. Muy bien, muy bien, chicos. Pero no está hecho el análisis con respecto al dilution rate, ¿no? Para ver qué efecto tiene esto. No, en esa parte no lo hicimos, como le digo, solo consultamos los valores. Ya, perfecto. Es un buen código de ustedes. Listo. Ya, gracias. Grupo dos, por favor. ¿Quién es el grupo dos? ¿Quién es el grupo dos? Bien, vamos a ver el grupo dos. Yo doy los nombres de las personas del grupo dos. Grupo dos, Vladimir Campo Verde, Roberto Andrés Monta, Michael Andrés Tipanta y Flavio Javier Vallejo Franco. Alguien que me presente, por favor, el código. ¿Alguien? Sí, escucho. Perdón, no se me activó el micrófono. Ya, ahí está. Lo comparto pantalla. Adelante, Roberto Andrés. Un segundito. Me avisa cuando se pueda ver. Se puede ver. Ya, a ver, bueno, primero el código. Cuéntame, ¿qué especial tiene tu código? ¿Cómo lo hicieron? Etcétera. Sin especial, nada. Solo nos concentramos en sacar un error lo más chiquito que se pueda. En las casas. En las casas. Sí, y para eso tenemos siete iteraciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pasa nada. Aquí están los gráficos. A ver, aquí veo una curva de... A ver, el X y sube. Mmm. El S y se mantiene constante. Mmm. El S o... Oh, y el X y se sube. Ya. Y la siguiente, ¿cuál es? Por favor, déjame ver. Ya le pongo. Del S. ¿Qué parámetros tomaron ustedes como válidos? Pues también vivimos en bibliografía, pero sí calculamos un DH. Ah, mira, aquí el SART les está saliendo como más alto, ¿no? Que el otro grupo. ¿Y el dilution rate? ¿Hicieron algún análisis del dilution rate? Análisis no, pero nos salió de 0,26. ¿Y el de X? El de X... Ay, no. No me acuerdo con qué varía. El de X era 0,08, creo que pusimos. Eso deberíamos poderlo ver en el vector. En el vector de los valores. ¿Qué tal? Sí, 0,08. El S... SRT, ¿no es cierto? Que es el de X. Ajá. Ya. Pero no hicieron un análisis para ver cómo cambiaba esto en función del dilution rate. O sea, de abrir más o menos la llave, ¿no? No, eso no hicimos. Vale. Y los parámetros cinéticos que utilizaron eran los recomendados. ¿Por qué me dices bibliografía? Cuando dices bibliografía, ¿a qué te refieres? Lo del paper, lo que está en el paper. En el paper, ¿no es cierto? Ajá. Ya. A ver. Y esta parte de que hace el cálculo con la matriz y después toma los valores de esa matriz y los vuelve a colocar en el vector. Por favor, ¿cómo lo tienen hecho? Déjenme ver esa parte, por favor. No lo veo. Me sale. Aquí está. Aquí está. ¿En qué parte? Dime el número de la línea, por favor, para poderlo ver. Está ahí desde la 61. Ahí. Sí. Ahí está, ahí. No, 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 no. Pero yo estoy en el fondo. Gracias. Aquí está. En ese cero, y eso se utiliza en el vector de estado para calcular los, para hacer, para calcular los, las gráficas. Pero hay un problema, que a ustedes no les cambia el valor de los sólidos insolubles, según los gráficos que me enseñaron. ¿Puedes ponerle, por favor, otra vez los gráficos? Estos. Eso, el anterior. El SI se mantiene constante. ¿Sí pusieron las ecuaciones del, cómo es esto, del CSTR? ¿O son todas las ecuaciones cinéticas las que están resolviendo la ecuación diferencial? No sé si estaban, pero no sé qué pasó, porque deberían descender, pero se mantenía constante. Algo está, sí. Eso, eso pasó cuando hicimos la iteración, porque cuando no hacíamos el SI, o sea, se bajaba. Claro, la idea es que se vaya bajando, porque se va lavando, ¿no? El reactor. Vale, en fin, no pasa nada. Listo. Gracias, chicos. Este es el grupo 2. Vamos con el grupo 3, por favor. El grupo 3 está formado por Paula Reina, Fausto Reyes, Jimmy Tapia, Gavino Lima, Cristina Guayasamín. Buenas tardes, Inge, ya le comparto ahorita. Adelante. Sí se puede observar ahí. Sí, se puede ver, correcto. Ya, ¿en qué nosotros tenemos? Perdón, perdón una pregunta. Lo que me estás enseñando es lo que me subieron ustedes al Drive, ¿no es cierto? A la aula virtual. Sí. Ya, genial. A ver, cuéntame qué tiene de especial tu modelo. Vamos a ver, parámetros de estado, ¿ya? Ya, nosotros también tuvimos un pequeño inconveniente, al igual que el otro grupo, ya que nosotros igual la matriz la resolvimos aquí y nos corría perfectamente. Aquí, como yo le voy a indicar. Claro, adelante. Ajá. Aquí nos corría bien e incluso las gráficas también nos salían bien, pero al momento de realizar el bucle y las iteraciones, no sé en qué nos equivocábamos, pero no nos corríe. Entonces le hicimos otro con este. Entonces sí nos, ya ya obtuvimos el otro código que está unido todo. Ya, déjame ver los gráficos de esta corrida que hiciste, por favor. Esos son los primeros. Hazle un zoom. Es que no se ve, hazle zoom, por favor. Ahí tampoco se ve. No, es que creo que nos compartiste la ventana y no el escritorio. Sí tienes que compartirle como escritorio, ahí se puede ver. A ver, ya denme en un ratito. ¿Cómo le hago a Jimmy? No sé cómo compartir el escritorio. Solo dale al momento en que das en compartir pantalla, ahí te sale primerito compartir como escritorio. La primera opción. A ver, otra vez. Sí, pero ahí le trato de poner, pero no me sale. ¿Alguien más del grupo que le ayude a la compañera? ¿Alguien que sí pueda compartir? Todos deben tener el código, ¿no? Ahí que tal vez le pueda observar. Veo tu código, pero no puedo ver los gráficos, Cristina. ¿De ahí? Ahí sí. Ah, mira, aquí sí está bajando el SI, el XY que debería ir bajando, ¿no es cierto? Crecen los unos, crecen los otros. Ya. El oxígeno también baja en ahora uno, correcto. Pásale al siguiente, por favor, Cristina. Ya. O sea, el siguiente gráfico, eso. Ahí lo tenemos, mira. Y el SA, ah, es similar al anterior. Fíjate que el comportamiento del XMD, de la deslitrificación, es diferente, ¿no? No está tomando valores negativos de esa concentración. Yo creo que sí, según tu gráfico, si le ves. Sí, Inge, es que a veces teníamos un poco de inconvenientes de plantear eso también. A ver, déjame ver el otro código, porque este es el primer código que me enseñaste, ¿no es cierto? Que es el que se ha hecho una sola. Y el otro, ¿cómo te fue con el otro? Sí, este es el que ya está completo, con todas las iteraciones. ¿Cuántas iteraciones logras hacer? Ya, ahí está, ahí. Igual, ahí también la gráfica de esto. Esta es la gráfica de este, está igualita al anterior, ¿no? A ver, espérame. Eso, bódale, eso. Ah, ya, mira. Ya, el SI se lava, perfecto, ya, ok. Tienes el análisis con los cambios de D. ¿Cómo cambian los sistemas con los cambios de D? Con varios valores de D. Ajá, eso le iba a explicar mi compañero Jimmy, porque yo tenía un problema sin entender eso. Lo que pasa es que hicimos como los demás grupos, o sea, sacamos los valores directos del paper. No le hicimos el análisis como usted les dijo ahorita. O sea, le tomamos directo el DH igual. Ya, vale. Déjame ver de esta última corrida, por favor, los valores de cómo está la alcalinidad, la sal y el XND. ¿En la gráfica? Sí, sí, de esta segunda corrida, por favor, Cristina, Michelle, porque me enseñaste solo los primeros gráficos. Ah, mira, la sal baja, ¿no? Y aquí tienen el mismo problema de que el XND se les hace negativo. ¿Por qué se les hace negativo una parte? No entendíamos eso. No sabíamos qué pasaba, porque no debería hacerse negativo. Exacto. Ni tampoco llegar a cero, o sea, cercano a cero quizás sí, pero no le entendimos. Ya sé que le dimos mil vueltas al código, no sabíamos. Es que ahí viene el tema del análisis de los parámetros, porque esos parámetros, esos números iniciales con los que empiezan los códigos. Sí, exacto. Sí le variamos, pero ese es el que, en realidad, este es el que no cambiaba. Cuando cambiamos la mayoría de, o sea, de los parámetros iniciales, cambiaban la mayoría de gráficas, casi todos, en realidad todas, pero esa no. Entonces, no comprendíamos, la verdad, por qué se da eso. Sí, también sacamos los datos de parámetros completamente todos del paper. Buscamos hasta en la última parte donde se muestra el listado. También sacamos de ahí, o sea, sacamos todo del paper, ni para decir que nos inventamos algún dato. Ya, no, sí, eso está bien. Ya, pero ya te digo, se me hace raro que los otros grupos no veo ese comportamiento negativo en el XDD y en el otro no, y en ustedes sí. Bueno. No lo sé, pero exactamente, como usted dice, debe ser algún parámetro que nos está cambiando eso. Pero no logramos, la verdad, ver cuál era. Descubrí la verdad, ¿no? Listo, gracias, Jimmy. Gracias, Grupo 3. Por favor, Grupo 4. Sí, hija, buenas tardes, ya le comparto. El Grupo 4 es Ana Lucía Tomala, José Daniel Curio, Leslie Maite Torres, Marco Antonio Betancur y Dayana Paola Morales. A ver, Dayana Paola, cuéntame. Cuéntemelo todo. Nosotros para hacer el bucle utilizamos el operador while. Entonces, lo que hicimos es sumar todos los errores y que sean, si es que es mayor a uno, introducir el bucle y si no, ya nos daba el resultado. Entonces, decimos así. Aquí pusimos la matriz, los... Déjame ver, por favor, el código del balance del CSTR. O sea, las diferenciales, por favor. Ah, ahí está, aquí en esta parte. Aquí. Ah, ahí están ya. Perfecto, sí está puesto con la D, ¿no? Ya, listo, eso es lo que quería ver con ya. A ver, enséñame gráficos, veamos cómo se comporta tu código. Esto es sin interacción, ¿verdad? Ajá. Ya. Ya, pero aquí tenemos... O sea, no sé por qué en esta parte de aquí nos sale que... Hazle sum S, por favor. Genial. Genial. A ver, aquí, fíjate. Tenemos constantes. Es constante S, ¿no? Lo que sí veo es que tienes un poquito más de crecimiento de las XBA, pero las otras crecen y se mueren de una sola. Claro, es que el oxígeno les cae de una sola. Fíjate, no llega ni a una... El SO es del oxígeno, ¿no? No llega ni a una hora y ¡pum! Ya se cae el oxígeno de una sola. Sí. Y eso que le traté de variar, así, aumentando el oxígeno. La concentración, sí, ¿no? Ajá, la concentración, pero me seguía saliendo la misma gráfica. ¡Uy, qué lástima! Veamos lo siguiente, por favor, Dayana. Aquí estamos. Bueno, interesantes los valores del X en el E. Interesantes los valores. Ah, están altísimos los valores de Salk. Es de escala 50, ¿no? Ah, sí. Es que de parámetro pusimos 54. Es que ahí nos daba las gráficas. No nos daba negativo en ninguna gráfica. Sí, sí, así veo. Bueno, ¿lograron hacer el análisis del dilution rate? No. Yo le intenté hacerlo, pero me salía medio extraño, entonces... ¿Lo puede indicar? Déjame ver lo del bucle, de cómo la matriz saca un valor y luego ese valor se reemplaza en el vector. ¿Qué es lo que me va a salir de ahí? Print J. Y ahí se vio valores negativos. Ah, está haciendo las iteraciones. Sí. Tiene que ser demorado un poco esto. Interesante. Lo que se está viendo son las soluciones simultáneas de la matriz en cada iteración, ¿verdad? Y para resolver la matriz es producto punto. Déjame ver, por favor, eso. El código. Sí, sí, producto punto. Sí, sí, pues se llama producto punto. Claro. Pero veo valores negativos en esa matriz. ¿Por qué? Bueno, veamos en cuánto les confluyen los errores, ¿no? Sí, pero sí se demoraba un poquito. Está bastante. Es que fíjate, según el Global Environment que tienes a tu lado derecho, empezaste con U1 de 3.68 y luego estamos ya con U11 de menos 70.000. Algo está raro por ahí. Sí le ves, ¿no? Sí, salían esos valores. Queríamos detectar dónde estaba el error, pero no lo logramos. No pasa nada. ¿Qué es lo que...? Bueno, y cuando termina de correr todo este código, ¿qué resultado sale de este bucle a STMR1 que me estás enseñando? Vimos la... O sea, para resolverle esto, cogimos las K iniciales de este de acá. Las que nos salieron. Entonces, sustituimos aquí. Y de ahí las nuevas... Lo que sacamos de aquí fueron los nuevos parámetros de concentración. Ah, déjame ver esa parte del código mientras sigue corriendo lo tuyo. Déjame ver ese... ¿Dónde está eso que le pones? Que esos parámetros sean los nuevos para hacer los cálculos. Aquí le vuelve a hacer el nuevo cálculo para sacar los errores. Ajá. Y entonces, lo que cogimos fueron las últimas... La última K. Se acabamos de aquí y ese parámetro poníamos acá. Pero por lo que veo, esto del bucle no está con las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, aquí en el bucle no tienes un ODE en tu cálculo. No. Ya, 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 ya veo. ¿Y algún rato llega a parar el código? ¿Ya les ha pasado? Sí, pero sí se demoraba un poquito. Ya. Bueno, a ver, vamos a ponerles una... Yo les estoy calificando a los reactores de una vez en el aula virtual, chicos. Ya pueden ir viendo sus notas. Y les estoy poniendo mis... Mis comentarios. Listo. Hasta el tanto le damos chance a que... A ver en cuánto confluye y que nos dicen esos valores. Vamos a ver en cuánto confluye. Listo. Gracias. Gracias. Gracias, grupo cuatro. Son grupo cuatro ustedes, ¿verdad? Sí, Inge. Gracias a usted. Listo. Vamos con el grupo cinco. Perdón que vaya un poquito rápido porque... Pero... Son trece grupos y ya quiero hacer una conclusión de esto. A ver, Naomi Polet, Edgar Torres, Mónica del Carmen Saritame, Josué Andrés Alguero y Yulisa Carolina Sandoval. Buenas tardes, Inge. Ya le comparto ya. Gracias. Ya. A ver, enséñame... ¿Se puede ver? Sí. No, a ver, ¿quién me está compartiendo? Yulisa. A ver, Yulisa. Enséñame, por favor, cómo están puestas las ecuaciones diferenciales con el dilution rate. Ahí están tus vectores, ahí están las condiciones iniciales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Guay, estos son los errores. Aquí entramos al cálculo de la matriz con las dos, ¿vale? Ya, muy bien. Esta es la introducción, Inge. Y ese es el bucle, ¿no es cierto? Ajá. Y aquí no. Tenemos que entrar a resolver las diferenciales. ¿Dónde está eso? Eso te preguntaba, déjame ver cómo están las diferenciales. El ODE. ¿Dónde tienes un ODE? A ver, acá creo que está. Sí, porque veo que se resuelve la matriz, pero no veo las ODE. Más abajito, Yulis. Ñelo. Ahí está. En la línea 105 empieza, Inge. Ahí empiezan. Ah, sí, ahí tienes el ODE, ¿no? Entonces, también veo que tienen dos códigos separados o los tienen todos en uno solo. Dos, Inge. Bueno, en realidad le subimos los dos y la parte que dice reactor era la que íbamos viendo cómo cambiaba el dilution rate, pero eso no pudimos integrar en los dos anteriores. A ver, veamos qué tiene. A ver, no pudimos integrar, Inge. Solo le dejamos en el reactor. Yulis, por favor, poné. Ahí fuimos viendo cómo variaba, pero para ya agregarle a la matriz no pudimos. Entonces, ya en el otro programa nosotros lo hicimos, el de la matriz. O sea, con un... A ver, déjame ver si es que entiendo. Este código que dice reactor, el que me... Es que estoy viendo el código que dice es el CSTR. El del reactor, Yulis. Ahí. A ver, ya. En este código que dice reactor, no resuelves la matriz, sino simplemente haces la resolución de las diferenciales. Sí. Pero ¿con qué valores iniciales? Súbele. Arribita están los parámetros y las condiciones y nos salen las gráficas. Eso solamente le hicimos para darnos cuenta. Y puedes mandarle a correr, por favor. Ahí no está introducido el... El cálculo iterativo de la matriz. Sí. Por eso ese archivo no lo logramos unir al otro. Dice que los márgenes están muy grandotes. Sí, ya le arreglo. Mía. Es que, claro, tienen el problema de las del SI, el XI. Que, claro, está resuelto, pero no es... Pero... ¿Por qué no les cambia? Y ahí con la matriz ya se nos cambia. Pero no pudimos agregarle este al otro. Ponle la... Déjame ver, por favor, antes de que te cambies, la siguiente página de estos gráficos. Donde se ve el XND y la Salk. Se me abrió, bueno, otra vez. La mandara a correr. Aquí está, aquí está. De nuevo, de nuevo, la mandara a correr. Ahí se me abrió. Ahí. Ahí. Aquí está. Ahí hazle otro Enter. Ahí hazle más grandecito. Ahí estamos. Déjenme ver. Uy, los valores de Salk les va subiendo. Y el... Ah, ya, ok. A ver, y veamos cómo les quedó con el otro. Y ya. Ya con la matriz y toda la cosa. Ajá. Ahora ya le pongo. O sea, esta les funciona, pero no logran ponerle en este el cambio de los dilution rates. Sí. Exactamente. Claro, porque aquí sí se ve el comportamiento interesante del XI, del SI, el X, la forma en que crecen las X. Ya. Ah, déjame ver el siguiente, la siguiente hoja, por favor. Sí. Ajá. Claro, y aquí fíjate, tienen otro comportamiento tan diferente en la Salk y en todos los otros. Sí, en este es decreciente, Inge, entonces... ¿Cuántas iteraciones hacen en este código? Como 45, creo que sea. ¿45 iteraciones? Eh... Wow. ¿Y qué error maneja? Sí, bastantito. En las casas. Sí, a ver, ¿dónde está? ¿Podemos monitorizar este error? Sí, es bastante alto el error, Inge, y me parece... Eh... ¿dónde está? Creo que necesitas mandarle a correr otra vez. Sí, ajá. ¿Dónde está? Ahí está en las X, es muy alto. Uy, pero está negativo, ¿no? Ah, no, no, no. K1, K2, K3, K6, K7, K8. Ay, pero está alto el K7 y el K8. Ajá. Y en este código, ¿me puedes enseñar cómo está programado las ecuaciones diferenciales del reactor? Del reactor, sí, pájare, 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 yula. ¿Dónde está? Sí. Y le introdujimos al DH y al DX. Y haciendo el balance de masa, ¿no? Sí. Ya, más, o sea, leí, ¿cómo leyeron la matriz? ¿En vertical o en horizontal? Vertical y... Vertical, claro, correcto. Ya, qué pena. O sea, bueno, tienen el análisis del illusion rate, pero sin la matriz. Sí, ¿no? Que es lo que voy entendiendo. No, así tenemos el de la matriz. Ah, bueno, el del otro, sí. Es verdad, sin la matriz. No pudimos acoplarle al... No le incluye que vaya variando. Es que la matriz es la que causa nuevos valores para la siguiente iteración. Es que como los dos compañeros igualmente ya hablaron, dije, o sea, eso le sacamos de la bibliografía. Así es. Pero aparte intentamos hacer eso, pero no mismo, no podíamos porque igual con las otras ecuaciones de hacer el bucle y lo otro, pero no pudimos integrar, no sé qué nos falló. Ok, muy bien. Gracias, Grupo Cinco. Les felicito hasta ahora a todos los grupos. Sí. Grupo Seis. El Grupo Seis está David Esteban Gualotto, Cristian Alexander Muñoz, Ingrid Sofía Carrera, Daniela Fernanda, Fernanda Daniela Ramos y Lisette Pamela Gómez. ¿Cómo les fue? Sí, buenas tardes, Inge, buenas tardes con todos. Ya le presento. Gracias. Ya aquí está el código. A ver, tenemos definiciones de, esos son valores iniciales, ¿verdad? Sí, valores iniciales, pero referente al Paper Hub. Aquí, aquí en la primera parte hicimos las iteraciones para las velocidades. O sea, primero empieza con un error de 100. No, o sea, es que estos valores, yo le vi que no influía en nada porque le ponía 20, 50 y así, pero no influía mucho en lo que es la iteración. A ver, ¿cuántas iteraciones logran hacer? Es, cinco iteraciones. Ajá. Ajá. De ahí, hicimos que estos errores sean mayor a 0,1. Y de ahí, cuando le mandamos a correr, vemos los valores de las K cuando converge en la matriz. A ver, veamos. Ah, mira tú, qué interesante esto. Aquí en esta parte de acá, tenemos los valores de las K, de las K. Y eso, eh, pusimos de dentro de, o sea, más abajito está como que otro programa. Y ahí pusimos los valores que nos salieron de aquí para que se resuelva con esta matriz. Ya, perfecto. ¿Cómo le salió eso? Ah, ¿son los gráficos que me enseñaste o tienes que hacerle correr otra vez? Los gráficos, ya. Es que todo el programa hace que salgan igual los gráficos. Ajá, mira tú. ¿Puedes poner el anterior, por favor? ¿La otra gráfica? Sí. La gráfica. Ah, mira, es interesante el crecimiento de las XB. No tienes, no tienes un crecimiento si no tienes una salida, una pérdida de biomasa de las anaerobias. Claro, y el oxígeno les cae de una sola. Esa es una de las cosas súper raras que estoy viendo. El SO, que es el oxígeno, les cae de una sola. Ya, pero está bien, me gusta. De ahí, aquí igual están las diferenciales con el balance de masa. Eso es súper importante. Súper importante porque esos son los cálculos que hay que hacer para ver los gráficos. ¿No? Resolver las diferenciales con el balance de masa. Ajá. Sí, y de ahí ya está el ODE para hacer las gráficas. Correcto, el ODE para hacer las gráficas. Bien, ¿no? Sí, buen código. Muy bien, déjame colocarles la nota con mi comentario. En, aquí, en el Moodle. Y hasta tanto que se prepare el siguiente grupo, por favor. No sé cuál es el 7, creo, o el 8. Me decía en la clase anterior que están tomando ustedes recién las reacciones 1. ¿Verdad? Sí, grupo 7, por favor. El grupo 7 está formado por... Irene Patricio Napanta, Jean-Pierre Fuentes, Débil y Andrea Concha, Cintia Fernanda Murillo y Nátaly Estefanía Jiménez. ¿Quién me está presentando? ¿Cómo está Jean-Pierre? ¿Cómo está? A ver, don Jean-Pierre, vamos, cuéntame el código primero. A ver, aquí están las condiciones iniciales para que se resuelva la matriz primero. Aquí está con el dilution read. Ya, condiciones iniciales. Aquí está el reactor con los parámetros, ya aparte, ¿no? Para que se vaya incluyendo. Entonces, ¿con esta primera solución de la matriz Jean-Pierre toma esos valores para resolver los diferenciales? No, la primera matriz es para encontrar las cánomas, las iniciales. Ajá. Ajá, el reactor, en cambio, aquí ya están las diferenciales. Como puede ver aquí con el balance de masa, y también está resuelto para que haya otra matriz que los vaya incluyendo. Sí, o sea, que tome los valores que van saliendo de las diferenciales, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, acá ya le pongo que me vaya dando el error, y cuánto deben cambiar los parámetros. A ver, esto, a ver. Córrele para ver. Aquí está, por ejemplo, el valor del error. Dice que el XS debe valer 4,01. Aquí está el error. O sea, yo le hice un error por cada K. Ajá, ajá, ya. Entonces, aquí ya me están dando los errores. Mira, 0, 04. Ta, ta, ta. Y para los gráficos, pues aquí sí tengo un problema, porque, mire, el S y me va subiendo. ¡Ah, caramba! Es la primera vez que vemos esto, ¿no? Sí. Entonces, no supe cómo cambiarle la verdad. Pero tienes otro comportamiento en las XVI y en las XVH. El cambio, en cambio, el consumo del oxígeno es diferente también en tu caso. No es una caída bruta como tienen los otros grupos. Veamos los otros gráficos, Jean-Pierre, el de la Salk y el de la... Ahí está. Ah, mira, qué interesante. El valor de Salk baja, pero de 13 a 7. Y empieza a subirse un poquito el XN... Bueno, los amonios... Mmm... Interesante este código, ¿eh? El XND se ve, pues, la... El XND es dinitrógeno, ¿no? Sí. Eso debería ser curva ascendente, me parece, ¿no? Porque estamos desnitrificando. Debe bajar el X... Debe bajar los nitrogenados que están bajando. Ah, es que se está lavando. Hiciste el cambio con los Ds. No, con los Ds y no le hice el análisis. Ya. Pero entonces, el código está haciendo esto. Un valor inicial de la matriz, esos valores toma para el primer cálculo de la diferencial y dentro de las diferenciales están puestas también otra vez la matriz para las iteraciones, ¿no? O sea, en cada iteración hace un nuevo cálculo de la matriz. Exacto, sí. Muy bien. Listo. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias. Ya. Gracias. Nos toca el grupo... ¿Qué grupo nos toca? Grupo ocho. Grupo ocho está... Brian Alexander Bailón, Dani Patricio Quinahuano, Zona Graciela Cuenca, César Gabriel Lurabo, Mireia Alexandra Chamorro Paredes. Adelante, el grupo ocho, por favor. Y qué buenas tardes. Sí, ya estamos yendo para compartir la pantalla. Adelante. Mientras este grupo me presenta las cosas, les vuelvo a hacer la pregunta. Me decían ustedes de que muchos de ustedes, no sé si todos, están tomando esta... las materias de reacciones, reacciones uno, reacciones dos. No sé si es que han llevado estas ideas del uso del R para calcular los reactores o la cinética en esa materia. No, Ingen, en esas materias los programas... el programa que saben utilizar es Polimat. Para la cinética, ¿verdad? Pero para resolver las diferenciales... Para ello también. Yo creo que en el mismo Polimat se puede hacer. Es que se resuelve el Polimat las... las diferenciales, Ingen. Y les permite cálculos iterativos también el Polimat. Creo que eso aún no hemos usado. Ya, chévere, a ver. ¿Quién me comparte? A ver, ah, no. Ya sé, ya se arrepintieron. Sí, sí, no más problemas. Un ratito, ya le compro. Seguro. Ya. Ingen, ¿se puede hacerle una pregunta? Sí, claro. En cuanto a lo del dilution rail, lo que usted nos dice, o sea, lo que debíamos de hacer era como que irle variando al dilution rail. Como que en ese caso sería abrir y cerrar la llave de entrada. Exactamente. Ver qué pasa con la apertura. Pero para eso, entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer otra iteración para encontrar el valor más óptimo. O varios juegos de parámetros. Ya, Inge. Gracias. Inge, ¿y eso se podría hacer en otro código o debe ser en el mismo? Podrían, a ver, yo pienso que podrían hacerlo ya con la, con una solución que ustedes vean interesante de su código, ya con la matriz, ya con esos parámetros, con esos últimos valores de los parámetros que salen de la interacción de la matriz, hacerle aparte otro código para ver con esos parámetros cómo cambia el dilution rail. Ah, ya. Gracias, Inge. Sí, porque lo que, lo que estamos haciendo es partiendo de unos valores iniciales, ¿no es cierto?, para las, para las variables, para el SI, el XI, etcétera. La matriz lo que hace es, va buscando otros valores hasta que el valor de las CAS y los errores que tienen en las CAS sean muy pequeños. Entonces, claro, estos códigos que me están presentando ahora debemos llegar, porque el cálculo es iterativo, a una serie de parámetros para el estado de las diferenciales, un SI, un XI, etcétera, nuevos, diferentes a los, a los que están considerando iniciales, ¿verdad? Entonces, ya con ese juego de parámetros ajustado, pues, se podría armar tranquilamente otro código en el cual, pues, se vea con ese juego de parámetros cómo cambia el valor del dilution rate. y ahí tendríamos ya completito el reactor famoso este, de las aguas residuales. Ya, ¿cómo les fue? A ver, ¿quién está presentando? Sonia Graciela, a ver, cuéntemelo, por favor. No, hola, Inge, sí, sí nos fue medio denso, porque no sabíamos muy bien cómo aplicar al programa, porque, póngase en nuestra experiencia, como usted dice, estábamos más practicando el polimato, esto de las reacciones, y es un poco más sencillo, a mi parecer. Ya, muy bien. Pero bueno, ¿cómo les fue con esto? Ahí veo que está haciendo cálculos del programa, ¿no? Están cargando los valores, ya. Creo que todos los grupos sacamos igual, Inge, los datos del paper. Sí, sí, correcto, es una muy buena idea, a partir del paper, correctísimo. Ahí se va cargando, está sacando los valores de acá. Veo que están haciendo la primera iteración, ¿no es cierto? Ya, aquí estoy viendo valores negativos de las X. Esto lo veo en el global environment que tienen en el lado derecho, ¿no? Ve. Inge, también teníamos un problema con el paquete de datos del programa, porque hacíamos lo mismo en los compañeros del grupo y algunos nos salía diferente, valores diferentes y eso estábamos tratando de ver las versiones así y algunos no tenían actualizados algunos paquetes de datos del R mismo. Ya, pero bueno, ¿lograron ponerse de acuerdo en eso? ¿Ya instalaron las últimas versiones? O sea, sí, en eso sí, pero igual no sé si se debe al procesador, yo pues no, no entiendo eso, en Polima también nos debe pasar lo mismo que algunos sacan unos valores, otros, claro que ahí cambia a veces por decimales, no sé. El tema del procesador, lo único que te da es velocidad en el cálculo, ¿no? O sea, procesadores más potentes, cálculos más rápidos. A ver, pero déjenme ver, chicos, por favor, los gráficos que les salen para ver los comportamientos de las curvas, de esas cosas. Ahí está, las diferenciales, el Ode, y es prácticamente igualito a lo que me presentó otro grupo, ¿no? Déjame ver, por favor. Creo que ya no me escuchan. Alón, que sí estoy corriendo, estamos corriendo el programa. Creo que ya está, ¿no? Sí. Y ya. ¿Y los anteriores, por favor? ¿Cuál es? ¿Dónde se ve el X y Y y esas cosas? Ya, ya leemos. Es que, o sea, solo pudimos concluir esto, Inge. Pero a ver, cuéntame la conclusión. Que es difícil. No, Inge, teníamos muchos problemas al realizar el bucle, por lo que, o sea, lo que yo no, no entendía. En programación, me explicaron que un bucle es una generación de datos, pero al correrle en este programa, yo nunca usado este programa, utilizábamos otro programa, me salían las mismas, ¿cómo es? librerías que ya puse anteriormente que no estaban. y volvíamos a hacer y me parecía que no existían y otra vez agregaba y los bucles ese sí no, no realizamos porque ya no nos salió. Ok, listo. Ya, a ver, vamos con el grupo 9, gracias, el grupo 8, grupo 9, por favor. Víctor Sebastián Bolaños, David Augusto Aymar, Erick Javier Flores, Aidy, Nathalie Aguiar y Diana Estefanía Simbaña. Se lo grabé, Inge, buenas noches. Se lo grabé. Sí se ve. Estás de organizador, vos, David Aymar, ¿no te pregunto? Ah, no. Yo creo que es la primera persona que ingresa a la sesión, la que se queda como organizador. No. Sí, la otra vez yo entré, en la anterior clase yo entré primero, por eso creo que quedé de organizador y otra creo que es Betancur, creo que no recuerdo. No sé, bueno, no importa, mientras no me silencien y no me saquen, les agradezco. A ver, enséñame tu código paso a paso. Ya. Ya. Veamos qué hace. Muy bien, primero que nada, este es el código global, esta es la interacción. Nosotros, básicamente por la naturaleza, por lo que hemos consultado, la naturaleza de la biomasa, no importa cuántas interacciones mandemos, dice que no va a cambiar. Por ejemplo, si yo le quiero mandar 10 mil interacciones. No, pero eso se va a demorar mucho, ¿no? Pero bueno. Tengo buena compra. Ya. A ver, ahí quedó. Listo, entonces como podemos ver aquí, ya está el cambio de los parámetros. Se va de 70 a 466, y por la cantidad tan grande de interacciones, el error es de cero. Ah, sí, error de cero, claro. Deja de ver cómo quedan los nuevos parámetros, prácticamente son iguales, lo K1, K11, la alcalinidad está en de 7 a 426. Ajá, 30 a 10, el S de ya, 20, ya, ok. Ah, la U cambia bastante, ¿no? De 24 a 11, de 012 a 95, la U3, ya. Aquí tenemos el resto. Sí, sí, lo estoy viendo. Ok, ya, vamos viendo el código entonces, David. Después me enseña los gráficos. Listo, esta es, vamos a borrarle esto para que coja. Nosotros estamos, lo que estábamos moneándole para las interacciones, sí se le puede hacer con las 10,000, pero descubrimos que no hay cambios significativos a partir de las 6 interacciones. Ajá. Entonces nosotros simplemente le hicimos correr con un comando simple for, para poder definir los parámetros iniciales que están aquí. Básicamente toma los valores de la matriz. Correcto, toma los valores de la matriz. Ya cuando converge, ¿no? O sea, ya cuando termina la parte interativa, se queda con esos valores y resuelve. Claro, de hecho, cuando se hace las 6 interacciones, el error total es de 0,22%. Vale, perfecto. Está bonito ese valor. Ya. Ya. A ver, perdón, aquí tengo que hacerle más grandecito. A ver, ahí otra vez. Sí, hacerle más grandecito para, eso. Vamos a mandarle enter. Ahí quedó. Esta es la primera. Se ve que se desnitrifica, ¿no es cierto? Sube el X de ND. O sea, hay desnitrificación. Ya, deja de ver la anterior. Ya, aquí está. Aquí está algo raro. Aquí también es la caída en picada del oxígeno. Creo que se cae el oxígeno en picada. Ya, eso es lo interesante. De hecho, nosotros revisamos en este documento de aquí, este es de la red iberoamericana de potabilización y depuración de agua. Y es que se debe a que el ajuste para el consumo es muy rápido y la concentración obtenida es muy baja. Y es por eso que cae. Mire que estaba, nosotros empezamos con 32 y cayó a 1,5. Y después de acero, ¿no? Claro. Entonces, por eso fue. Y además, el SI y el XI, según lo que estaba consultado aquí, aquí dice que no participan en conversión, pero el SI contribuye a la calidad del efluente y el XI es parte de sólidos volátiles del licor mixto. Entonces, si nosotros cambiamos el dilution rate, nosotros podemos obtener que el XI se mantenga también constante debido a que el dilution rate es menor. Y no sucede un lavado o algún fenómeno similar. Entonces, por ejemplo, aquí le aumentamos el volumen. Por ejemplo, le aumentamos el volumen y nos queda esto. Por ejemplo, aquí ya se está lavando el XI. Sí, ya está saliendo, ¿no? Ajá. Eso se debe más bien a los dilution rate. Es que llega a una cierta cantidad en el dilution que ya se comienza a lavar. Entonces, es por eso que se mantiene el SI y el XI va a variar dependiendo del caudal. De hecho, en los balances, vemos que el DH y el DX influyen bastante en esto. Claro, correcto. Déjame, ponle por favor más alta la concentración de oxígeno, el S.O. inicial, por favor, David. Claro. ¿Le vuelvo el D al mismo? No, no, déjale ahí en el valor que tú quieras. Quiero ver qué efecto tiene el S.O. El S.O. estás con 30. 32 estoy ahorita. Ya, no sé, ponle 3,200. Qué sé yo. 1,200. Esto de aquí me... 4,000. Ya. Aquí tenemos una creci... Tenemos simplemente que se mantiene... Se genera un valor negativo en el ajuste y lo mantiene en cero. Qué extraño esto. Ya. Y las otras gráficas, déjame ver si sigue deslizificando. Ah, sí, pero ya baja. Y empieza a bajar. Y el valor de S.O. también. Interesante. Ya. Vele, por favor, ¿en cuánto convergió el valor de la matriz del S.O.? Por favor, porque empezamos en 3,200. Vele, en el Global Environment, ¿en cuánto termine el S.O.? El S.O., el S.O., vamos a buscarle. El S.O. en menos 0,425. Uh, no, 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 claro. Y otro más de oxígeno cambiaste tú. Eso sí, también en la biografía, también se supone que la concentración de oxígeno tiene que ver con la saturación. Ajá, ajá. Entonces, por eso que esta de aquí no debe sobrepasar a la otra. Ya, ¿tienes varios gráficos con algunos de Illusion Race, David? O no. Ese no lo analizamos. Ya. Bien, gracias. Vamos al siguiente grupo, creo que es el 10. Gracias. Y como le va, dígame un segundito, ya le comparto ya. Adelante. Listo. Y nos vamos del grupo 10. Ya casi acabamos, porque son 13 grupos. Grupo 10 está formado por Karen Patricia Requelme, Silvia Micaela, Nicole Mabel Pinto, y Kevin Fabián Coyaguazo, y Gabriela Elizabeth Mejía. Sí se ve, Inge. Sí, sí se ve. Veo que me han puesto el código en los comentarios, ¿no? Por lo que veo. Eso le entendimos nosotros. Ya está bien. No pasa nada. Tranquilos. Ya, entonces, lo que básicamente hicimos en nuestro código es resolver primero la matriz para obtener un valor convergente de las condiciones iniciales que nosotros íbamos a utilizar. Entonces, para resolver primero la matriz necesitábamos valores iniciales de todas las variables presentes en el proceso que nos indicaba el paper. No como vectores, sino como variables que teníamos un inconveniente. Igual, ¿se acuerda que ayer le mostramos un programa? Bueno, sí, ayer que fue la tutoría. Le mostramos un programa con los parámetros y encontramos el inconveniente de que los parámetros no se leen como con el nombre de las variables que se pone dentro del vector. Entonces, para resolver ese problema hicimos las condiciones fuera. Ajá. Y después pusimos dentro de la función las condiciones ya iteradas. Ajá. Ajá. Ah, las condiciones que pusiste como el estado, ¿no? Exacto, como el estado. Entonces, aquí podemos observar el cálculo de las velocidades que obtenemos del paper y calculamos las casas iniciales que son las que nosotros vamos a iterar hasta tener un valor de error menor al 0,5. Al 0,2 me parece que lo hicimos. Ya. Tenemos un contador para hacer las iteraciones y fuimos probando varias iteraciones hasta ver donde el cambio ya no era significativo y para el valor de 6 ya no cambiaba básicamente nada. Entonces, decidimos dejarlo en 6. Planteamos la matriz la matriz igual del paper y el vector. El vector lo metimos como matriz con un número de columna 1 porque si no, no nos iba a resolver. Le sacamos de la inversa la matriz principal y realizamos la operación para obtener los 13 valores que vamos a utilizar para sacar las nuevas casas. A esos valores de este nuevo vector le dimos nuevos nombres de variables que se los asignó para poder calcular de nuevo las casas que están aquí abajo. Entonces, estas son las nuevas casas y ahí dentro del bucle como estamos ya dentro del for calculamos el error para que se vaya iterando una y otra vez hasta que el error sea insignificante. Y asignamos las nuevas casas que tenemos acá al valor inicial. A los casas iniciales. Ajá. E igual, los nuevos parámetros todos los que nos calculó la matriz volvemos a a darles nombres de variables nuevos para en caso de que ya se cumpla salga del del vector y poderlo salga, perdón, del bucle y poderlo poner en la función del de las diferenciales. Ajá. Eso en cuanto a la matriz. En cuanto a la a la definición de las diferenciales del CCTR tenemos aquí. Si se fija que en el estado tenemos asignado el SI al SI sub cero que es el último valor que toma la iteración aquí arriba. Sí, correcto. Ya. Ya, y aquí tenemos las ecuaciones diferenciales de todos de los del CCTR. y le hago correcto. Y es interesante el valor este SI que a todo el mundo no sé por qué le varía se supone que debe darnos constante siempre según el paper porque si nosotros hacemos el balance de materia para el CCTR nos damos cuenta que no se consume ni se genera nada. Entonces es coherente que nos dé un valor constante de los sólidos disueltos porque no cambian el tiempo. Entonces lo mismo que entra es lo mismo que sale. Ya, y el XI también tiene que suceder lo mismo, ¿no? El XI. Exacto. Y eso en la parte del SND tenemos menos uno y más uno que es consumo y generación de todas maneras es que va a estar gobernado por la velocidad de cada uno. Entonces es por eso que en este caso el SND ¿dónde está? XND es en el siguiente. SND ahí está. SNH Ahí está el SND está gobernado por la velocidad en este caso sería de consumo y eso tiene sentido porque la velocidad de consumo aquí es directamente proporcional y acá tenemos una relación inversa. Muy bien. ¿Cuántas iteraciones son? Seis, ¿no? Me parece, ¿no? Seis. Ajá, seis. Después de la sexta iteración ya no había cambio entonces fue propicio dejarla en seis. El XI ¿con qué valor de S.O. empiezas tú? ¿Con 32 también? Déjame ver. El S.O. ¿Y en cuánto converge de acuerdo a la matriz? El S.O. déme un segundito. El S.O. empezamos con 32 y converge en 1.40. Estos dos se parecen porque son las variables que nosotros asignamos al final para que salga del bucle y se meta al estado de la función para las diferenciales. Dentro de las diferenciales también vi un cálculo de la matriz, ¿no? Déjame ver eso, por favor. ¿Para qué hacemos ese cálculo de la matriz dentro de las diferenciales? Únicamente está solo para que se converja todo al mismo tiempo para que tome el mismo valor todo. O sea, es como una comprobación por así decirlo. Sí, porque algún valor que sale de la diferencial de esta matriz se utiliza en el cálculo de las diferenciales. Creo que ninguno, ¿no? No, ninguno. A ver, bórale, hazme un favor, bórale este cálculo de la matriz de la línea 214 hasta la... o coméntales, por favor, de la 214, súbele un poquito más. Puedes comentar todas de una sola, ¿no? Sombreando y... bueno. ¿Así? Exacto, coméntales, sí, exacto, coméntales, exacto, desde la 176, desde la 176 hasta la 214, coméntales, por favor. Sí, porque creo que ya haciendo el cálculo iterativo de la matriz afuera, bueno, no le guardarás a este código, pero si no, ya solo corre ahí y veamos la diferencia de... la diferencia de los valores. Ajá. ¿Y el anterior? Hazle, por favor, un zoom. ¿A los gráficos? Sí, sí, para verles, porque... Mira tú, mira tú qué diferencia, ¿no? Fíjate cómo cambió... Ahí puedes aumentarle, por favor, el vector del tiempo. Solo las diferenciales, círale, por favor, Kevin Fabián, y fíjate, bájate las diferenciales, no le guardarás este código, porque se te va a borrar el anterior. Está... La secuencia está 10, ponle tiempo 100. En la 164, ponle el tiempo 100, hasta 100, y quítale un 0 al buy. que vaya... Que vaya... O sea, eso, ya, ahí córrelo otra vez, por favor. Ya, qué chévere, las anteriores, déjame ver. Ya, esto está súper pleno, ya. Se está lavando, por lo que veo, ya no pasa nada. Ah, mira tú, qué bonito. Qué bonito las curvas de crecimiento, ¿no? Mira las curvas del XBH, del XBA, el oxígeno, ya estamos en valores negativos del oxígeno, eso que a veces se corrige un poco, pero me gusta. Ajá, eso ya habría que comprobar. Me gusta bastante. Bien, buen trabajo, grupo. Esto está... Aquí sí es que podrían ustedes colocarle ya solo en las ODS, solo en las ODS, ¿no es cierto? La... Los cambios con distinto juego de parámetros del Q y del B y del SRT para ver la... Cómo van cambiando estas gráficas ya prácticamente estaría listo. Muy bien, les felicito, grupo. Me gustó. Gracias, Inge. Grupo 11, por favor. y... 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 Grupo 10, Grupo 11 ¿Quién forma el Grupo 11? El Grupo 12 está formado por Pablo Fabián Vélez Brenda Nicole Reyes, John Jairo Riera Kevin Smith Torres de Lizal y Carla Alexandra Flores Sí, que ya aquí, no sé si ya le ve Lo veo, lo veo Ándame contando por favor así como hizo el otro grupo, qué es lo que tiene tu código y después le ponemos a correr Nosotros primero la habíamos dividido en cinco partes, este de aquí es el que ya prácticamente está completo pero de ahí nosotros le habíamos dividido primero la cinética, luego la matriz sola porque teníamos ciertas dudas y luego hicimos el dilution rate y luego hicimos el bucle y aquí ya le hicimos totalmente completa la matriz pero ahora la que está completa primero pusimos todos los que son los estados los estados y los parámetros luego pusimos las velocidades sacamos las cas pero para entrar al bucle nosotros primero sacamos los nuevos cas y sacamos errores entonces nosotros entramos al guay diciendo que va a ser o sea que mientras sea el error mayor a uno va a tener que hacer este código donde va a tener que entrar de nuevo a la matriz va a tener que hacer de nuevo sacar los valores de ese y bueno todos los parámetros de en el punto uno luego de ahí decía que teníamos nuevos valores de velocidad nuevos valores de cada obviamente y ahí vamos a contar de nuevo los errores pero nosotros habíamos hecho una suma de errores o sea errores el absoluto del uno, del dos, del tres, del cuatro y del cinco y luego poníamos que las variables que ya nos daban de los cas se vengan en otras cas y nosotros lo que mandábamos era a ver prácticamente el error cada vez por eso después podemos observar cada error acá en el final le puse error K1, K3, K6, K7, K8 para que se puedan visualizar en la parte de abajo de la consola y luego de eso nosotros volvimos a con esos valores de K volvimos a prácticamente sacar los nuevos valores que vendrían a ser de ese uno porque obviamente en el bucle ya no entraban entonces luego de eso ya hicimos todo lo que era el balance de masa el dilution ray y luego las gráficas pero a nosotros eso hasta ahí está el código ahí le voy a mandar a correr y a nosotros nos salían unas curvas muy perfectas y a la vez el SI no nos aumentaba entonces por eso es que nosotros decidimos hacerle prácticamente con el, con, o sea, por partes o sea, determinando por qué en la matriz no nos salía este, el, este, aquí Sí, tranquila, no, no pasa nada Ajá No pasa nada, que hasta que corren esas líneas ya pues no, hasta tanto me sigues contando Sí, eso, eso le decía entonces nosotros prácticamente lo que o sea, ya mismo, ya bueno pero de ahí nosotros también le sacamos el dilution ray le sacamos, pero obviamente por partes, ¿no? no sé, porque ahorita se volvió lenta esperemos, ya Ahí va, ahí, bueno Dale, dale, dale que ahí está resolviendo los diferenciales, claro Sí, ya, pero ¿Cuál es el balance de masa? ¿Lo veo bien? O sea, ya, aquí ya nos salen los gráficos y a nosotros los gráficos, eso digo, nos salían unas curvas así Oh, qué bonito, ya Y nos salía esta curva de acá pero el SI a nosotros no nos variaba y nosotros, y el XI obviamente en este de aquí tampoco nos variaba, o sea, se quedaba totalmente igual pero eso nosotros habíamos hecho por partes para ir observando lo que pasaba en cada parte o sea, por ejemplo, lo que había cómo era la cinética al principio luego, al aumentarle la matriz, ¿qué pasaba? y desde la matriz ya nos salían las gráficas del SI y, o sea, constantes aunque el XI no nos salían constantes el XI sí variaba Entonces Pero está habiendo valores negativos en el oxígeno, ¿no? Ajá Sí, eso también nos nos habíamos observado que justamente ahí decayó mucho Ah, ya y el otro gráfico, déjame ver, por favor El del... Ya Ahí Interesante el Salk ¿Ya? Ya Delusion Rate que me decías que habías hecho Más, déjame esa partecita Ya, este de aquí lo habíamos hecho pero solo cuando estaba la parte de las matrices Nosotros habíamos hecho para ver qué pasaba si nosotros hacíamos con un Delusion Rate de 0.1 y, por ejemplo, un DX de 0.1 a 0.2 o sea, íbamos variando en todos los estados y nos dimos cuenta que prácticamente en estos de aquí no afectaba mucho eso sino nos daba iguales Pero esto es sin las ecuaciones diferenciales sino el puro cálculo con la matriz Con la matriz, ajá O sea, sí está con las ecuaciones diferenciales pero no está con el... con el bucle Ya Ajá Bucle, pero están las ecuaciones o sea, a ver dejémosle que corra tranquilamente Este, espérate creo que no se dio el que quería Déjame nada más tranquila déjame nada más ahí que termine a ver qué Creo que no se corrió el que quería No Sí, sí, porque porque eso digo no era este de aquí no era Así no es Ahí está corriendo todo el juego de parámetros Pero le borré todo entonces ahorita va a salir un error Por eso que termine pero no le termina No sé por qué ahorita está muy lento No le voy a correr porque ahorita no le va a salir porque ya le borré todo lo que está para correr Déjale nada más no importa para ver los cambios a ver qué se puede No, eso digo que ahorita no le va a salir la gráfica porque borré todo lo del Global Environment entonces ya no le salen los parámetros Sí, ahí está leyendo las ecuaciones el balance de masa ahí entra a hacer la ODE Pienso ODE Claro, no encontró los parámetros Ya le voy a volver a correr para que me vea Ahí sí el del 8 en rey Creo que el momento de convertir se vuelve muy lento Espérate Espérate porque te va a seguir corriendo y no te va a dejar borrar Espérate un rato Tal vez quieres que le corra yo para que Sí, sí córrele tú para que hasta que salga de esto ¿Le puedes observar ahí, Inge? Sí, puedo ver claro Ya, ya voy a correr Ya estas son las gráficas que nos dan cambiando el dilution rate dándole distintos valores y haciendo el juego de parámetros Entonces las anteriores déjame ver las del crecimiento de las células Ah, qué bonitos gráficos Qué bonitos gráficos Y si hay un cambio ligero Ah, no, no Qué interesante Ah, el problema que tenían ustedes es que se les hace negativo el oxígeno ¿No? Ah, sí Pero bien qué bonito ¿No? Qué interesante Ya Gracias chicos Les felicito también Vamos ¿Qué grupo nos toca ahora? Este es el once Vamos al penúltimo grupo del once Michael Michael Juan Juan José José Damián Ituma Andrea Micaela Ayárez Stalin Jiménez Chan Cusi y Andrea Cristina Flores Ya ya le comparto Echen Echen ahí Echen ahí A ver Un momentito Qué bonito ¿No? Confirma Confirma Si Si ya puede ver Sí Positivo Se puede Ya A ver cuéntame el código y después le mandas a correr por favor Michael En el primer código lo que hicimos fue primero establecer los parámetros iniciales los tiempos y las condiciones de SI las condiciones iniciales Ok Luego utilizamos primero valores definidos K para establecer primero valores de errores luego esos errores los pusimos en bucle junto con la función de ACM1 O sea resuelve el sistema no cierto todo al inicio en estado estacionario porque la matriz lo que hace es el estado estacionario Ya Ajá Sí Entonces lo que buscamos fue primero aquí establecemos los buques del Y las velocidades 1, 2, a 7 a 8 perdón y también los K luego establecimos la matriz que está aquí una vez que obtenemos aquí está la otra matriz F y aquí estamos haciendo el producto luego determinamos los sí luego determinamos los otros valores de SI1 SI2 así igualmente y determinamos nuevos valores de de errores que están acá entonces todo el bucle se va a realizar así hasta que hasta que se cumple las condiciones las condiciones iniciales que pusimos de los bucles luego después de eso una vez que hicimos eso los valores que encontramos ahí los utilizamos ya para las ecuaciones diferenciales entonces aquí tenemos igual el state los tiempos la función SM y acá están las ecuaciones diferenciales ese state ese XVH XVA eso sale de las matrices ajá pero son valores constantes ¿no? sí entonces todo eso ya lo establecemos aquí y ya les graficamos cóbrele por favor para ver qué cara pone ya hay entonces no salieron esas gráficas no veo ninguna ahí está no se ven todas ya acá están todas ya eso estas son las primeras gráficas que nos salieron ajá el X ¿dónde está el XA? XV XVH XA SS ya el XO también les queda picado el oxígeno la salta sube sí y las siguientes ya las siguientes están acá ya las S igual aquí sí ajá muy bien eso Inge básicamente gracias Michael Anthony y el último grupo por favor el grupo 3 está formado por Jefferson Caluguillín Pablo Andrés Guaraca Jonathan Eduardo Mayla Andy Napoleón Velásquez y Kevin Paul Gavilanes a ver chicos ¿qué me están enseñando? lo que me subieron al lo que me subieron al ya a ver cuéntame ahí el código ya Inge o sea yo también le subí el anterior porque pensé que había tocado hacer los dos entonces bueno este prácticamente en el anterior son los parámetros la ecuación lo que habíamos copiado de la tabla todas las salidas porque yo le hice diferentes parámetros aquí tenemos lo de ahora que es el ASM1 tenemos el radio de dilución cabe recalcar que todos los datos que nosotros ingresamos son datos consultados no hicimos el D la verdad no sabía que tocaba hacerle a varios D sino si lo hubiéramos puesto así como los parámetros que le pusimos acá lo hubiéramos puesto pero ya ha pasado el tiempo ya no lo hicimos luego ya calculamos las diferentes velocidades para ingresar a la matriz y las diferentes CAS para que la matriz nos saque las CAS nuevas y sacar el error respectivo después ya después ya nos sale sacamos los errores y ahí tenemos el ODE la salida aquí tenemos el balance de masa para todos déjame ver cómo se define el estado para este último ah no ahí ya dale dale ya los diferenciales ah y el estado de esta a ver el estado de esta ¿dónde está? en tu código el estado de esta para resolver esta ecuación diferencial ¿dónde le tienes definido? arriba está aquí ya le vio ah sí, sí pero son valores fijos ¿no? no son valores todos son valores consultados y no salen de la matriz de la interacción con la matriz sí y después se nos cerró el estado y después ya le mandamos a correr uy eso no es ¿dónde está? un ratito que se sabe demorar sí no te preocupes no te preocupes ya lo que sí me van a disculpar dos minutos tengo que ir al servicio me estoy está tomando agua es un hasta tanto ah ya te corrió esos son los parámetros ¿no? eso creo que ya me enseñaste alguna vez sí esos son los parámetros y aquí están los dos sino que sino que este yo le iba a preguntar o sea porque el SI ¿se acuerda que mi compañero dijo que tiende a mantenerse constante con el tiempo por el balance de masa? sí pero yo creo que yo creo que este no disminuiría es que se está lavando ese es el parámetro del dilution rate regálame un segundito déjame volver al servicio un ratito e ¿no? ¿no? Gracias. Gracias, Andy, perdón. Como les decía, esto de estar tomando agua es un problema. A ver, ¿ya te corrió? ¿Terminó de correr? Sí, esas son las gráficas. Ya, perfecto. Ok, déjame les coloco una nota. Y me parece que todos los grupos han presentado ya. Creo que todos los grupos tienen ya nota. Este trabajo, déjame ver. Si está alguien. Creo que ya están todos los... A ver, esto en calificaciones lo veo más rápido. Esto en las calificaciones ya lo veo más rápido. No. ¡No es que no es que no se has metido. ¡No es que no es una cosa! Cuando se sacó, ¡No es que no es que no es otra performance! ¡No es que yo estoy relacionado! ¡No, no es que no es que no es subir! ¡No es que no es noupel! ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí, se lo escucho. Sí, se lo escucho. Lo único que les pedí que no me hicieran, lo hicieron, que es eliminarme de la reunión. Y claro, evidentemente nadie, evidentemente la persona que lo hizo, no va a decir que lo hizo. Inge, disculpe, perdón la interrupción, pero a mí también me pasó. Sí, a mí también, Inge, a todos. Sí, Inge, se están eliminando a todos. Ahorita se puso en espera. Creo que lo elimina, sino que como que se le va a la interrupción. Debe ser que la persona que estaba como organizador se salió y ahí se se ha desarrado la interrupción. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que nos pasó a todos de eso, Inge. ¿Qué le sacaron ahorita a todos? Sí, sí, sí. 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 Toda la clase se va a ir. Se espera toditos. Pensé que era solo a mí. Era un minuto, sí que pensé que era solo a mí. Sí es triste, la verdad. Te estoy sincero. Es triste que sucedan este tipo de cosas, la verdad. Da pena. No sé cómo se sientan ustedes, pero a mí me da pena. O sea, ¿qué se puede hacer? De acuerdo, imagino que ya se descubrió la manera en que la persona que organiza las reuniones, que soy yo, ¿verdad? Que organizé todas estas reuniones, tenga el poder total de esto. Porque fíjate, desde que inicié la reunión ya no soy el organizador de. Entonces, claro, ya descubrieron la manera, algún hueco debe tener el Teams por ahí. Y claro. Y si eso sucede cuando alguien inicia la sesión primero, esa persona se convierte en organizador. Por eso generalmente debe ser el maestro el que inicia la sesión para que esté como organizador. ¿Sabes, sabes, Karen? Lo que pasa es que alguien inició la sesión antes de usted. Escúchenme, escúchenme. Si eso fuera, si la teoría que tienen ustedes fuera cierta, ¿no es cierto? No, o sea, me pasaría, no me pasaría el no ser organizador en otras reuniones que organizado con otros cursos. En los cursos de básicos, en los cursos de orgánica, en las armé, las organicé tal cual como las organicé estas de ustedes. Y claro, ahí no importa quién inicia la sesión, el organizador siempre soy yo. Bueno, en fin, no pasa nada. Da pena. Dije, disculpe. Dígame. O sea, no sé. O sea, yo creo que estoy como organizador, pero, o sea, yo inicié porque ahí apareció ya unirme a la clase. O sea, no. Está bien. Sí, sí, es cierto que tú estás como organizador de esto, ¿no? Sí, pero, o sea, ya apareció la opción de unirse y yo di clic, o sea, yo inicié. Exacto. Es que, fíjate, no es por eso, porque, ¿cómo es esto? Si es que tú fueras el organizador, no nos podríamos sacar mutuamente de la reunión. A eso voy. A eso voy. Solo que todos estamos como, debe ser, no sé, debe ser algún hueco en el Teams. Ya voy a leer los blogs de alguna cosa. Ya me voy a enterar que, por qué pasa esto, ¿no? Porque en otras materias, ya te digo, no, no, los chicos inician sesión, esperan unos minutitos hasta que yo me conecte y ya está. Y siempre soy yo el organizador. Pero, bueno, olvídense de esto, ya te digo. Lo único que digo es que me da, me da pera. Y ya, ya me pasó. Ya, ya me pasó. Pensé que no me iba a pasar nunca que me saquen de la reunión, pero ya me pasó. ¿Qué se puede hacer? A ver, muchachos. Ya como para darle un cierre a esta parte y enviarles la tarea para la, para la siguiente semana. No sé cómo estén llevando la materia de reacciones, la verdad. Me están contando que utilizan PoliMath. Me parece espectacular. Me parece genial de que puedan aprender ustedes otro lenguaje de programación. De que puedan ir cambiando la cabeza, ¿no es cierto? Porque el hecho de saber programar en cualquier lenguaje, sea este MATLAB, sea este R, sea este NetLogo, que ya nos vamos a encontrar con esto, sea este PoliMath, le brinda al ingeniero otras capacidades para poder pensar, ¿sí? Y eso está bastante bueno. O sea, esto en el fondo está cayendo bien en su formación, ¿sí? Y cuénteme qué profesor está con ustedes en reacciones 1 y en reacciones 2, para ver si hablo yo con él y compartimos ideas para el siguiente semestre. El ingeniero Andrés de la Rosa está con nosotros en reacciones 1. Y reacciones 2, ¿quién está dictando? El ingeniero Hugo Solís. Solís. Ok. Con el Andrés y con el Lugo hay que hablar. Vale. Genial. Entonces, ya les digo, chicos, esta capacidad de poder plantear un programa, de poder resolver ecuaciones diferenciales, y que, como ustedes ven, no son sencillas, pues les da otras herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿de qué sirve esto en la vida profesional? Te dirás tú, o sea, ¿para qué estás aprendiendo a hacer este tipo de cosas? ¿Y cómo lo vas a traducir para tu vida profesional? Las cosas son muy sencillas. Pensemos de que, en algún momento, tú vas a llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales, y pues, planteando un modelo, un trabajo, en tu trabajo, planteando un modelo de simulación, te puedes adelantar en el tiempo a lo que va a suceder con el reactor principal o con el sistema que estás tratando. Porque tú sabes qué efecto, puedes analizar el efecto que tienen, ¿no es cierto?, el abrir o cerrar más la llave, distintas concentraciones de entrada en tu sistema, y pues, para eso sirve la simulación, para poder predecir, para poder más o menos entender qué le va a pasar al reactor cuando éste ya ejecute su trabajo. Por lo general, los ciclos de los trabajos de los reactores de aguas residuales están en las 24, 36, 48 horas, en los tiempos de retención dentro del reactor, para que los microorganismos que vienen en las propias aguas hagan su trabajo, ¿no? Entonces, imagínate lo que es tener que esperar todo un día para ver el efecto de una decisión que tú has tomado, o que el equipo de producción ha tomado sobre el reactor. Imagínate lo que es eso, ¿no? Mientras que con tu software de simulación, que lo puedes ir ajustando en el tiempo, con ya valores de parámetros que veas en la planta, etc., puedes tener la respuesta en cuarto de hora. En cuarto de hora puedes tener ya más o menos una idea de qué va a pasar con los sólidos solubles, qué va a pasar con la calidad del agua que está saliendo, qué efecto tuvo que a la entrada de tu sistema haya más o menos carga orgánica, o qué sé yo, si hubo más presencia de grasas, ese tipo de cosas. Esa es la idea de la simulación, de que te permite tener herramientas para la toma de decisiones sin la necesidad de tener que el reactor ejecute su trabajo, ¿no? Bueno, bien, esta es la modelización continua, chicos. La modelización continua es entender cómo se va comportando el mundo, que para ustedes del mundo, en esta primera parte de la materia, ha sido ver cómo cambia la concentración de las XBH, ver cómo cambia la concentración de las XBA, ver cómo cambia, ver si es que el reactor desnitrifica, yo qué sé, ¿no es cierto? Y entender cómo se comporta el mundo, suponiendo de que todas las bacterias son iguales, no tienen edad, de que el comportamiento se rige a una ecuación diferencial, la cual es continua en el tiempo. Si ustedes vieron los últimos gráficos de los compañeros que nos lo compartieron, se ve lo que es continuo en el tiempo. Otra cosa que, de las, de esta simulación, es que ustedes no pueden cambiar el valor de los parámetros mientras está ocurriendo la simulación. Es decir, ustedes ponen un valor inicial en el vector del estado, del inicial del estado, y hasta que no corra toda la simulación, no puedes cambiar el valor de ese parámetro dentro, ¿no? Y tienes que esperar a que corra todo el tiempo el que está simulando para, pues, sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, esta es una de las formas que se hace simulación en ingeniería. Veo, caigo en cuenta después de dictar esta parte del curso, que hace falta incluir en la parte inicial más herramientas del R, como, por ejemplo, lo que es la predicción de parámetros a partir de datos experimentales y, pues, estos cálculos con bucle, ¿no? Bien, entonces, espero que, ya te digo, es la primera vez que se dicte en la facultad de este curso, se lo irá perfeccionando en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Bien, luego, les voy a compartir la pantalla porque esto es lo que les voy a pedir que hagan para la próxima semana, ¿sí? Aquí ya cambiamos de lenguaje y ya cambiamos incluso de filosofía de programación para poder entender, ¿sí? Bien, les voy a pedir de que en su navegador visiten la página web de NetLogo, pongan NetLogo en el buscador de su navegador, van a llegar a algo llamado el NetLogo Homepage, que este es de los Northwestern Edu, ¿sí? Le dan un clic aquí en el Home de NetLogo, y, pues, descarguese NetLogo, descarguese, descarguese NetLogo y lo mejor es bajarse la última, la última versión que estamos en la 602, ¿no? En la 602, ¿sí? Que es la que fue liberada en septiembre del 2019. También es un software libre, no tienes que hacer ningún, ningún crack, ni craquear nada, ni nada de esto, ¿de acuerdo? Entonces, le das un clic aquí en el NetLogo 602, buscas la velocidad de tu procesador, lo mismo que les dije cuando se bajaron el R, ¿no? Si es que tienes procesador de 32 bits, te bajas la versión de 32 bits, y si tienes el procesador de 64, te bajas de la versión del 64 bits, ¿de acuerdo? Y ya está. Esto en los Windows, para los que tenemos Mac, para quien trabaja con Mac aquí en el curso, pues, la versión es única, ¿no? Bien. Asegúrate de que tengas funcionando el Java dentro de tu computadora y listo. Ese es el paso número uno. Visitar la página web de NetLogo y descargarte NetLogo, ¿de acuerdo? Descargarte NetLogo. Bien. Luego, una vez que tengas descargado NetLogo, lo que les voy a pedir a ustedes es que realicen estos tutoriales. ven que está en User Manuals, tienes uno que es el web, ¿sí? Y en español tienes el tutorial 1, el tutorial 2 y el tutorial 3, ¿sí? Esto para esta semana, ¿de acuerdo? Le das un clic aquí en web, ¿sí? Yo prefiero la versión en inglés, soy sincero, es más completa. Y aquí, fíjate, tienes Learning NetLogo, tutorial 1, modelos, tutorial 2, comandos, tutorial 3, procedimientos. Entonces, le das un clic aquí en modelos, ¿sí? Y te vas haciendo el tutorial, ¿sí? Vas siguiendo paso a paso lo que va, lo que te va diciendo este tutorial, ¿no? Vas haciendo los ajustes, vas moviendo cosas, etcétera, ¿no? Cómo sacas los gráficos, cómo controlas la vista, el tamaño del mundo, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Una vez que te hagas todito este primer tutorial, te pasas al tutorial número 2, te haces el tutorial comandos, ¿sí? Para ir entendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto vamos a ir también despacio en las 6 o 7 clases que nos quedan, ¿no? Y, pues, te haces este tutorial de comandos, bla, 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 listo. Y, por último, te haces el último tutorial, el número 3, el que es de procedimientos. Agentes y procedimientos, etcétera, 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 ¿no? Aquí te lo voy diciendo paso a paso. O sea, aquí vas tú haciendo despacito, paso a pasito cada uno de estos. La idea es que para el próximo miércoles, cuando tengamos clase, que, pues, todos hayan hecho ya, por favor, los tres tutoriales del NetLogo. Así de sencillo, ¿sí? Todos hayan hecho ya los tres tutoriales del NetLogo. ¿De acuerdo? Eso es lo que les pido que hagamos el día de hoy, ¿sí? Y ya te digo, incluso, si no te llevas bien con el inglés, aquí tienes tutorial 1 en español, ¿sí? Porque se utiliza bastante esto en el estudio de demás. La diferencia es que está, es lo mismo. Es lo mismo, solo que, no sé, yo prefiero el inglés como que tiene más, te dicen más cosas que el que has te da. Pero bueno, ya está. ¿Estamos? Chicos. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Esta es la tarea para la próxima semana. Y ya les digo, voy a buscar, ya me voy a poner a leer aquí en esto del Teams, esto de cómo evitar que, si eres profesor, no te saquen de tu clase. Listo, chicos. Les mando un saludo muy grande. Siganse cuidando, por favor. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Inge, disculpe, yo tengo una duda. Aprovechando de que está aquí, es muy fuera del tema de la materia. Quería saber qué pasó con vinculación, porque no nos dijeron nada. Ya, sí, fíjate. Bien, gracias por tu pregunta. Súper rápido. Estoy terminando de hacer ya la reacción final de los documentos que ustedes hicieron. De acuerdo, esto lo voy a pasar a la FAXO, para que ellos empiecen a hacer los productos de comunicación. Y es ahí donde las personas que quieran participar en fabricar los videos, en salir a los videos, en esas cosas, pues tienen que decirme, ¿no? Yo lo que voy a hacer también es coger los reportes que salieron del Teams, que le pedí al José Abarca que me los resume en una hoja Excel, y voy a redactar un informe del primer mes de trabajo, ¿no? Hacia el subdecanato. Es decir, estas personas con estos registros, pues, acredítenles esta cantidad de horas en vinculación con la colectividad. Y eso, eso es lo que va a pasar con vinculación. Y yo te digo, estamos quedados porque, claro, esos ocho o nueve documentos caíron en mí, me los descargué, los estoy trabajando ya offline, para pasárselos a la FAXO. Y a la FAXO me preguntó, ¿qué fue Pablo Araujo los documentos? Digo, ya termino, espero esta semana hacerlo. Y, pues, luego ya vendrá la necesidad de personas que nos quieran ayudar en los videos, que nos quieran ayudar en las siguientes fases, ¿no? Y después vendrá la fase ya de ejecución, que es en abril, y etcétera, ¿no? Eso, chicos. Listo, Inge, pero entonces, como habíamos quedado en la última reunión, que iba a ser una reunión para ver si había gente que se quedaba en la FAXO o en ayuda al trabajo social. Ah, sí, correcto. Y eso lo tenemos mañana porque ya les tengo que pasar el link de la encuesta definitiva de trabajo social. O sea, mañana nos vemos en la reunión que tenemos a las seis de la tarde. Y ahí es lo que ya les paso el link para empezarlo a distribuir entre los barrios de cada uno de ustedes. Bueno, ya listo, Inge. Entonces, sí tenemos reunión a las seis de la tarde el día de mañana. Porque la anterior semana no hubo. Entonces, por eso era mi pregunta. Sí, sí, sí. Mañana hay reunión a las seis. Ya, Inge. Muchas gracias. Listo. Ahora sí me despido, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.